¿Qué es la que hay mi gente? Mi nombre es Ramón Valles para Geeky Pop 7 y recuerden que me pueden seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. Tampoco olvides de suscribirte a mi canal de YouTube Geeky Pop 7 y de darle click al botón de notificaciones para recibir nuevas alertas de cuando salen nuevos videos. Mi gente, hoy vamos a estar hablando un poco sobre Adam McKay. Esta persona es una persona que ya ha trabajado en producciones como Ant-Man y en otras producciones de Marvel. Y él está hablando en las redes sociales de que él está interesado en trabajar con el Silver Surfer y los Cuatro Fantásticos. ¿Qué tiene esto de seriedad? La cosa es que parece que a Kevin Feige, ya que él es el productor de Ant-Man, parece que a él le gusta su trabajo. En estos últimos días, aparentemente ellos han estado entrando en conversaciones y se han reunido sobre este personaje, sobre los Cuatro Fantásticos y sobre el Silver Surfer. Esto es muy bueno, mi gente. Todavía el sello de aprobación de que se compró Fox no se ha dado, pero tú puedes estar seguro de que Kevin Feige junto a Marvel y a Disney, ellos ya están empezando a maquinar en cuestión de historias, qué pueden hacer con los personajes, qué trabajos van a hacer, qué personas quieren usar. Y parece que esta persona, Adam McKay, es alguien que ellos están velando muy seriamente para trabajar con los Cuatro Fantásticos. Ya a esta persona le habían hecho otros ofrecimientos en el pasado, que fue Spider-Man y los Inhumans. Por si no saben qué han hecho con los Inhumans, ellos hicieron una serie de los Inhumans que fue una porquería, pero Adam McKay no tuvo nada que ver con eso. Esto es algo muy bueno. Sabemos que la compra de Fox está bien cerca, pero todavía no se sabe cuándo van a terminar la firma del negocio. Todavía puede ser para febrero como puede ser para el verano en julio. A la que ellos terminen eso, tú puedes estar seguro que van a venir muchos anuncios de qué es lo que van a hacer. Pero el hecho de que no le han dicho a Adam que deje de estar hablando de estas cosas es otra buena señal, porque significa que ellos ya quieren crear los rumores y quieren ir creando expectaciones sobre las películas y las cosas que van a hacer muy pronto. So, Adam McKay puede ser que esté o dirigiendo o por lo menos escribiendo en el libreto y va a tener alguna involucración dentro de una de las películas de Disney que aparentemente va a ser los cuatro fantásticos, mi gente. So, eso son muy buenas noticias para nosotros. So, mi gente, esto es todo para este video. Fue uno muy corto para dar esta noticia e irlos emocionando con la compra de Fox. Si te gustó este video, please dale like. Recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. Y no olvides, mi gente, de suscribirte a mi canal de YouTube. Darle clic al botón de notificaciones para que sepas cuándo salen nuevos videos. Mi gente, hasta la próxima.